Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo pues un experimento que me pareció bastante interesante. Después de ver el video de mi amiga Lorexita que se los voy a dejar por aquí, por arriba o por aquí, por un lado. En algún lado de la pantalla seguramente aparecerá el link a su canal y a su video para que vayan y lo miren. Ella hizo este experimento de saber cuánta grasa tenían las bases de maquillaje que pues ella tiene. Yo en realidad no tengo tantas, tantas bases en comparación a ella y a muchos youtubers que han estado haciendo este experimento. Pero bueno, me pareció tan interesante que dije, bueno, le comenté yo a ella, ¿sabes qué? Te voy a copiar y necesito hacer este video. Yo también porque me entró bastante la curiosidad de saber qué tanta grasa tenían mis bases. Ustedes saben que mi piel es mixta a casi casi grasa, así que todas mis bases obviamente son en acabado mate por lo mismo para evitar ese sebo horrible y sartén en la cara que pues obviamente a mí no me gusta en lo personal. Así que si quieres ver y chismear qué tanta grasa tienen, grasa, bueno sí, qué tanto aceite tienen mis bases, pues quédate viendo el video. Chicas, estas van a ser las bases que vamos a estar utilizando para saber cuánta grasa tiene. Como ustedes saben, yo no tengo tantas bases así en mi colección, así que se me ocurrió la idea de también añadir un poco de correctores, porque pues imagínense, también hay que saber cuánta grasa contienen estos, así que pues manos a la obra. Vamos a comenzar con el Fit Me. Ya todos estos están previamente batidos, así que ya están bastante listos para hacer la prueba. Uy, creo que se me fue de más. Por eso es que no me gusta este tipo de envases, porque no tiene uno la precisión. Ahora vamos con la infalible Total Cover. Esta yo realmente casi no la utilizo. Uy, está medio rara. Porque la agarré en tono diferente al mío, me equivoqué, pero bien gacho. Esta es la de Milani. Vamos a poner un poco de cantidad, no mucha. En estas de plano se me pasó la mano. Y ahora vamos a usar la más nueva, que es la de Rihanna, que oh my God cómo ha causado furor en el mercado. Y la verdad es que es una base muy muy buena. Ahora nos vamos a ir con la de MAC. Que esta fue una de mis favoritas, pues por muchos años. Lo único es que, como les digo, tiene este dispensador que no me gusta. Esta no tiene pompita ni nada y, miren, ya está mi mancheven. Ahora vamos con la que es mi favorita del momento. Bueno, ya tiene varios años, como unos dos. Yo creo que desde que salió la de Infalible Promat es una de mis favoritas. También vamos a poner a prueba la de L'Oreal, que es la misma. Tiene, ay, ya vieron el marranero que se hizo, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Esta va a ser interesante porque esta de Anastasia es un stick. O sea, no es líquido. Así que lo único que voy a hacer es poner un poco así encima. Ahí está. Y pues vamos a ver cómo es que reacciona. Ahora vamos a empezar con los correctores. Este es el Prolonger de MAC. Este es un corrector súper bueno. Se lo súper recomiendo a todas ustedes. Vamos a poner... Lo malo de este es que sale un montón. Miren, no puedo hacer como que... Bueno, ahí salió poquito. Pero no puedo así como que querer agarrar poquito. Siempre sale buena cantidad. El de Tarte, que es el que ustedes me han visto últimamente utilizar. Vamos a poner un poco aquí. Ahora sigue el de Nars, que este también lo utilizaba mucho hace unos meses atrás. Pero desde que salió Tarte, yo creo que lo cambié. Seguimos con el de NYX. Este es HD y la verdad que también está súper padre. Yo lo recomiendo muchísimo. Ya como ven, casi no tiene. La verdad es que lo usé demasiado. Es uno de los correctores más buenos que yo he probado en cuestión de drugstore. Es bien barato y la verdad es súper cubriente o cubridor. No sé cómo se dice. Ahora el de Fit Me, que es el que siempre utilizo en mis cejas. Y a veces también lo utilizaba para iluminar el área de mis ojeras. La verdad es que a mí me gusta muchísimo el Fit Me. Súper recomendado. Seguimos con el H-B1, que este era uno de mis favoritos hace varios años atrás. Pero como les digo, conforme van saliendo más productos, pues obviamente uno va cambiándolos. Pero este es súper, súper bueno y tiene muy buena cobertura. Ahora, este es el que me interesa muchísimo. Ver el resultado. Este es el que ustedes han visto que yo siempre, siempre ando utilizando para bloquear lo que es la zona oscura de mis ojeras. Es el Gacha Cover de NYX en el tono Golden. Si ustedes tienen ojeras como muy pronunciadas, así como las mías, que son en tonos cafés. Este, este corrector la verdad que es súper bueno. Tengo, de hecho, tengo un video sobre él. Si quieren se los dejo aquí arribita en las sugerencias para que vayan a verlo. Tiene una cobertura bien padre. Y este es el de Make Up For Ever Ultra HD. Este lo he usado muy poco, la verdad, porque está muy clarito. No queda para mí. Pero en cuestión de mis clientas, en ellas sí lo he utilizado bastante y me ha salido bastante bueno. Ok, ahí están todas ya las bases junto con los correctores. Lo que vamos a hacer ahorita es esperarse acaso unos 10, 15 minutos para ver cómo reacciona cada uno de ellos. Así que, pues, vuelvo en un ratitito. Chicas, para este momento ya pasaron bastantes horas desde la última vez que les mostré, pues, cuando apliqué todas las bases y los correctores. Así que vamos a echarles un vistazo para ver cómo van. Creo que, creo yo que hasta este tiempo que les dejé ya es bastante suficiente como para ver si realmente son grasosas o no lo son. Ok, vamos a empezar con la Fit Me. Si pueden ver, se me vino un montón, un montón de producto. Pero en realidad no tiene absolutamente nada de grasa. Si lo pueden ver, aunque se desenfoca un poquito. Luego, vámonos con la infalible Total Cover que, ay, la verdad es que me da guácala nomás de mirarlo. Si, mírenlo, parece popo a poco, no. Pero en realidad no tiene nada de grasa, chicas. La de Milani, que esta muy poquitas veces la he utilizado, o sea, casi unas dos veces, yo creo, porque escogí mal mi color y, pues, no me queda súper oscura. Y, pues, nada, miren, está bastante bien. Bien, nos vamos con la de Fenty, que es la de Rihanna, la que se acaba de salir. Tiene muy poquitito, si pueden ver en esta parte de aquí. Es mínima, mínima, mínima. Lo cual no me sorprende en realidad. Ahora, la de MAC, esta sí me sorprende, les voy a decir por qué. Esta base no es para pieles, así como grasa, grasa. No te deja, no es específicamente para que te deje un acabado súper mate. Y, miren, no se agregó absolutamente nada de grasa. Esto es manchado, no es grasa. Después nos vamos con una de mis favoritas, que es la de Infalible Chicken. Nada, no tiene absolutamente nada de grasa. Está completamente limpia. Obviamente, por eso yo creo que me encanta. Esta es una de mis favoritas desde que yo la empecé a utilizar. Luego nos vamos con L'Oreal de True Match. Esta, híjole, pues, tiene bastante cantidad y nada más se agregó, miren, esta cantidad. No creo que sea yo muchísima. Esta de Anastasia, que es el stick, nada, chicas, nada. Miren, ustedes lo pueden ver en pantalla. No tiene absolutamente nada. Luego, ya empezando con los correctores. Este es el Prolonger. Este, como les vuelvo a decir, es un corrector bastante bueno. Tiene muy poquitita, miren, muy poquitita esa agregación de grasa. Pasándonos al Thor, que este es bastante popular en este momento. Absolutamente nada, igual que el de NARS. Si ponen atención, nada. O sea, en estos correctores, incluyendo el de NYX, no tiene absolutamente nada de grasa, chicas. Nada, nada. Por eso es que a mí me encantan, porque me dejan totalmente mate el área de la ojera. Nos pasamos... Híjole, este me lo robaron. ¿Este cuál era? Me lo robaron totalmente. A ver, ¿cuál era, chicas? Ok, nos vamos a pasar al Age Rewind. No sé qué pasó con este de aquí. Seguramente lo... Oh, ok. Ya. Este es el de Maybelline. El corrector de Maybelline que utilizo en mis cejas. Y como me acabo de maquillar, seguramente lo agarré. Pero miren, no tiene absolutamente nada de grasa segregada. Nos pasamos al Age Rewind, que este es otro de los que me gusta muchísimo. Tiene muy poquita cantidad en esta parte de aquí, pero muy, muy poca. Nos pasamos al Gacha Cover. Este, para que vean, sí me sorprendió muchísimo. Este corrector no es para pieles grasa. Este corrector lo tienes que sellar totalmente. Al contrario, este corrector es especialmente elaborado para pieles secas, porque este te deja un acabado súper luminoso en la cara. O sea, se te ve así como grasosito, que eso es para pieles secas, como les vuelvo a repetir. Pero miren, no tiene absolutamente nada de aceite alrededor. Y finalizando con el de Make Up For Ever, el Ultra HD. Este que tampoco, pues, si pueden ver, no tiene absolutamente nada de grasa. Así que, chicas, esto es como que el grand view, le podríamos decir. O sea, ya como que la vista final de todos mis correctores y bases. Y pues nada, yo creo que salimos bastante bien. He sabido escoger muy, muy bien mis bases. Entonces, pero vamos a hablar un poquito de los aceites. Eso se los voy a explicar terminando este clip, chicas. Quédense. Chicas, ¿qué tal les pareció? Pues ahí está, ahí están todas las bases que yo tengo. Como les comenté, les agregué también los correctores. Algo que me pareció súper importante que ustedes sepan, es que de acuerdo a los dermatólogos, no se alarmen. El que, por ejemplo, hayas agregado muchísima grasa ciertas bases o ciertos correctores. Ustedes se pudieron dar cuenta que las que yo tengo entre mis bases y correctores, en realidad no existe tanta, tanta aceite en ellos. Y lo cual, pues, es obvio porque, pues, son para eso, para evitar la grasa. Pero, si ustedes, entre su gama de bases en la colección que ustedes tienen, de repente se encuentran con una que tiene muchísima segregación de grasa, no se alarmen, no se espanten. Esto no es algo así como que súper malo. No quiere decir que andan llenas de grasa del rostro, ni mucho menos. No todas las grasas son malas. Recuerden que una piel grasa que esté deshidratada, vas a agregar aún mucha, mucha más grasa. Yo sé, se escucha un poquito raro, pero así es la cosa. Y de acuerdo a los dermatólogos, hay aceites que contienen las bases que no son malos para tu piel. Recuerda que una base, no vamos a decir que una base es mala de acuerdo al monto de grasa que ésta traiga, al monto de aceite que ésta contenga. No. Las bases son buenas de acuerdo a los ingredientes con los que estén elaborados. Hay aceites súper buenos para la piel, como el aceite de jojoba, el aceite de té de árbol, el aceite de orquídea. Todos estos aceites, lo único que hacen a tu piel es hidratarla. O sea, es algo súper bueno para nosotros. Sin embargo, sí hay algunos ingredientes que debemos totalmente de evitar que contengan nuestras bases. Por ejemplo, se los voy a leer porque aquí los tengo anotados. Es la dimeticona, óxido de bismuto, petrolatos, silicona, parábenos. Las bases minerales, dice que son muy buenas, pero son las que contienen sales, minerales, calcio, zinc, silicio o que contengan agua termal. Lo malo de esas bases son las que tienen aceites minerales altamente comedogénicos. Ya se los he explicado en algunos otros videos, las cosas que son comedogénicas son aquellas que, entre sus ingredientes, tienen muy activo esa cosita que nos hace que nos salga granitos en la cara. Y pues obviamente, si tú sufres de acné, no te recomiendo que utilices este tipo de productos. Siempre, siempre busca productos que especificen, que digan ahí que son no comedogénicos. Esos son los que más, más te convienen si es que sufres de acné. Así que, chicas, las invito a que ustedes también hagan el mismo experimento. Saquen todas las bases que ustedes tienen y díganme cuál fue la que les resultó más aceitosa. O sea, vamos a decirlo de esa manera, aunque no necesariamente quiero decir que sea mala. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like. Si no te has suscrito, por favor, hazlo. Por ahí abajo está el botoncito rojo. Y ya que andas por ahí, no te olvides que está la campanita. Actívala para que... ¿Para qué es eso? Ojo, para que te lleguen todas las notificaciones al momento de que yo suba un video. Yo desde aquí, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!